Hola que tal gente, bienvenidos a este nuevo video, en el día de hoy vamos a hacer una simulación de como se es el partido entre Deportivo Cali y Atlético Nacional, ya no lo voy a jugar ninguno de todos, porque la máquina lo juegue y espero que si les gusta este tipo, pues vamos a hacer un Deportivo Cali, ¿cuándo? Junior, cuando después lo que mañana, este Deportivo Cali no será lo más simular, como la máquina lo simula y vamos a ver. Velasco, Valencia, Colorado, que intersección también me diga, va a enviar un centro sobre el área, Romira, avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie, Rodríguez, Valencia, Valencia, Jesús, Valencia, y bla, Sustainable de buttons, RayENS, Blaen, 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 Blaen. se prepara para centrar, Pastor Rodríguez, Boca, 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 những!! Primeiro de la final que empieza a coje colar, y puede ser un gran día para este equipo Manolo, la emoción en la Generation es incontenible. Pero que bien lo hace, levanta la cabeza, mira atrás y la pone para el compañero Y su compañero no se ha puesto nervioso de vivir desde tan cerca Inaugura el marcador con este 1-0 Yarlan Romira Terlaza Castro Entrada limpia del vía del Férico Velasco Ojito de estación, tiene buena pinta Así que va a pitar la jugadora un poco confusa Cuidadito que acaba de salvar un balón, con mucha potencia Oye, ¿se ha hecho daño o no Antonio? El colegiado no lo ha dudado un momento y decide parar Gracias Antonio, tomamos nota y seguimos con la narración Se ha hecho mucho daño, yo creo que no va a poder seguir Ruiz Una pena, una pena grande pero era evidente que no podía seguir jugando Recibido Antonio El jugador lesionado Isabel se habrá bote de otra Pero es que no revista gravedad la lesión Yarlan Puedo ver peligro en esa jugada Que bien la tocan sin prisa Pero va a fecho del gol del empate La pelota va a ser de Renard Rodríguez Buen balón a la zona de peligro La retrasa ahora De momento no acaba de ver claro como hacerse un hueco El cuero se acerca en zona peligrosa Y tira Vaya balón Aún no me creo que haya llegado ahí El saque de esquina Valeria Que bien es tu volantero en ese corner Que bien ha interceptado ese ataque Perlaza Tierra Ojito que le cortan el paso y puede contragolpear Se ha lanzado el solitario del momento Está imparable Gran defensa Y se impone con ese rumbo Romero Romero Yarlan Que bien mueven la pelota para abrir la defensa Ha estado a punto de caerse Perlaza Castro Puedes entrar desde la banda Tomo Velo Cuento a la valia Vázquez Entramos ya en tiempo de descuento ¿Cuántos añades? Parece que solo vamos a tener Manolo un minuto Gracias Antonio Despeja del centro para curarse el saludo Final de la primera parte hemos alcanzado Encuentro Encuentro Aparte de esta final Que nadie se mueva de su asiento Porque una final siempre se pelea Hasta el último suspiro Yarlan Yarlan Buena entrada Consigue recuperar el balón Rodríguez El balón cambia de cuello El balón cambia de cuello Buen juego de toque mientras anda en la ofensiva En busca del empate Colcho a final la jugada para que al final No la puedan meter en el horno Rodríguez Vázquez Valencia Balón arriba Puedo ver peligro Yarlan Ojo que opciones de contraataque Y el equipo rival Descorda Vasalán Apropiándose de la bola Menose Saga el paseo Recupera al rival Gómez Yarlan Y corta un paseo Con más peligro Que las predicciones De Nostra Pacos Velasco Andrade Rodríguez Consiguen recuperar el cuero Candelo Candelo Rovira Perlaza No dudan avanzar Pues la jugada Por ahí Y lo está por el contrario Rodríguez Colorado Encuentran el hueco Pero siguen tocando Que bien se gira para proteger el cuero Después de tanto toque Ha desperdiciado la posesión Pero no va para el rival Pero no va para el rival Perlaza El entrenador cree que necesita frescura para remontar el partido Recibido Antonio Quiere llevarse el esférico Quiere llevarse el esférico Vaya por completo en el pase Vázquez Vázquez Esta puede ir dentro Se la quita De encima Y se la lleva Ole, ole, ole Que gran visión del juego Que bien Y que atenta Hasta la defensa Más al lado Mueble Velasco Buena entrada El balón no tiene dueño Interse sientan bienvenido Recomplican la vida al chaval Velasco Rodríguez Que bien se anticipó Y recuperó la pelota Dime el tiempo añadido Ruiz Tan solo Un minuto de prolongación No te le dices mucho Por si hay no edades Antonio Horrible El pase Que acabo de hacer Pues ahí tenemos Al flotante campeón De la combate Como en bol Sudamericana De este año Han hecho una final De torneo Para embarcar Lo que les estará pasando Por la cabeza Esto Siguiendo en nuestras redes sociales Para estar más atentos De las noticias del Deportivo Cali De las noticias del Deportivo Cali